Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a trabajar con la efeméride del 20 de junio, que es el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, fecha en la que se festeja el día de nuestra bandera argentina. El 20 de junio de cada año en Argentina, nuestro país, se celebra el Día Nacional de la Bandera, recordando al general Manuel Belgrano, que falleció un 20 de junio de 1820 en la ciudad de Buenos Aires y quien creó en un primer momento una escarapela nacional y luego, a orillas del río Paraná, creó la bandera con los colores celeste y blanco. Primero que nada, para empezar a trabajar con esta efeméride, este día importante para todos los argentinos, van a observar un videíto en el que van a conocer dónde está ubicado el monumento a la bandera creada por el general. Luego de ver el videíto, van a escribir con sus palabras un breve texto de cuándo se creó, quiénes participaron en la creación de la bandera y cómo se imaginan que fue en esa época, cómo fue ese momento para ustedes. Luego, van a leer un texto en donde habla de diferentes fechas en las que participó el general Manuel Belgrano. A continuación, y lo más importante, van a tener que responder. ¿Por qué te parece que hay banderas argentinas cuando la selección de fútbol juega un partido? ¿En qué otras situaciones ves flamear a nuestra bandera argentina? ¿Qué simbolizan los colores celeste y blanco de nuestra bandera? ¿Qué significado tienen? ¿O qué representan? ¿Por qué fueron elegidos de esos colores? ¿Cuáles son los otros símbolos patrios que nos representan a todos los argentinos y argentinas? Ya al principio nombramos la escarapela, pero faltan otros. Vos tenés que hacer el listadito. Y luego, para recordar todos los días a la entrada de la escuela, vas a escuchar y cantar la canción que es la Marcha Mi Bandera. Te dejo el enlace para que entres y la puedas cantar. Para tener en cuenta y reflexionar, la bandera argentina y todos los símbolos patrios que tenemos nos representan como una nación y como país ante los ojos de todo el mundo con los colores celeste y blanco. Es importante que en las fechas patrias tengamos una banderita colgada en nuestra ventana, que llevemos la escarapela en nuestro corazón y no nos olvidemos que estos símbolos representan que somos un solo país, que todos los argentinos y todas las argentinas somos una sola nación. Bueno, chicos, espero que les gusten estas actividades, que conozcan un poquito más de la historia y espero sus respuestas y todo en plataforma. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima clase. Chau, chicos y chicas. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video